Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus, bienvenidos al principio de septiembre, aunque este mes me retrasa un poquito, pero vengo ya con el top de aplicaciones del mes, vale, las mejores aplicaciones para tu móvil, traigo variedad, traigo cantidad, traigo cosita buena, sabrosura, te van a encantar, te lo digo yo, quédate. Venga, pues empezamos, arrancamos este top de aplicaciones del mes, sin duda alguna la sección que más os flipa de todo el canal, a mi también es la que más me gusta, la verdad, las cosas como son, entonces si queréis que siga viendo esta sección, pues suscribiros a saco al canal y dar un buen me gusta a este vídeo. Dicho esto, antes de empezar con todas las aplicaciones que traigo una calidad bestial, os lo habéis dicho ya, tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador del vídeo de hoy, que es la aplicación Movavi, vale, Clips de Movavi, es una aplicación que es básicamente para editar vídeo desde tu móvil de manera muy sencilla, tremendamente sencilla, lo estaréis viendo por ahí, vale, una interfaz cómoda, fácil de usar, que puedes aplicar textos, puedes aplicar transiciones, puedes aplicar efectos, filtros a tus vídeos, puedes hacer cortes, puedes rotar, puedes coger de la biblioteca de música que tiene Movavi, Clips de Movavi, vale, y que tiene un montón de música, de efectos de sonido que puedes aplicar a Instagram o a la red social que quieras, sin peligro de copyright, vale, la aplicación es totalmente gratuita, tanto para iOS como para Android, y os voy a dejar un enlace de descarga aquí debajo en la descripción para que vosotros lo probéis, mi consejo, es muy buena aplicación, si quieres editar vídeo rápido, fácil y con muchas opciones desde tu móvil, pues me parece fantástico. Y ahora sí, vamos a empezar directamente con la primera aplicación de este top de aplicaciones del mes, es el mes de septiembre, eso quiere decir que es la vuelta al cole, yo sé que a mucha gente no le gusta, a mí personalmente de septiembre me flipa, y te voy a presentar una aplicación para que esa vuelta al cole, pues sea un poquito más amena, ¿no? Se llama Agenda Escolar, no os preocupéis porque os dejaré enlaces de descarga aquí debajo en la descripción, como siempre, con lo cual la podrás encontrar fácil. Es una aplicación que básicamente es como si tuvieras la típica agenda de toda la vida, en la que vas a poder poner los horarios, las diferentes asignaturas que tienes separadas en los periodos, por ejemplo, pues primer semestre, segundo semestre, ¿no? O como lo tengas estructurado en tu colegio, en tu universidad o en lo que sea. O sea, puedes añadir las asignaturas, como digo, puedes ponerte, bueno, tareas, ¿no? Pues tengo que entregar este trabajo para el viernes, tengo que un examen el día 15 de tal, de esta asignatura, con estas notas, con este profesor, en este aula, es decir, una aplicación que me ha encantado, de verdad, o sea, la interfaz es maravillosa, o sea, no se me ocurre nada que le mejoraría, de verdad, pruébala porque te va a dejar flipado, ¿eh? La segunda aplicación del mes es un tipo de aplicación que no acostumbro yo a traer al canal, pero me encantan, ¿eh? Me encantan este tipo de aplicaciones, es una aplicación del tiempo. Yo sé que al final todos usamos Google, el tiempo de Google o alguna aplicación así como One Weather o las típicas, ¿no? Pero a mí de vez en cuando me apetece encontrar una aplicación que sea estéticamente chula y la de hoy es muy, muy bonita. ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis, no? De Windows Phone, de Windows Mobile, pues esta aplicación viene de Windows Phone de hace 5 años y 5 años después, ha dicho, yo creo que el Windows Phone igual está un pelín muerto, ¿eh? No lo sé, entonces me voy a pasar a Android y por fin llega a Android, ¿vale? Es una aplicación, como estaréis viendo, con una interfaz absolutamente maravillosa, tiene un modo claro, un modo oscuro que podéis configurar como queráis y sobre todo es una estética muy llamativa, muy original, las predicciones del tiempo son bastante, bueno, precisas, pero no es su gran fuerte, evidentemente su fuerte es la estética y el toque gracioso, ¿no? Que tiene toda la aplicación, ya veréis, ¿eh? Ya iréis encontrando pequeños huevos de pascua, pequeñas cosas que os van a flipar con esta aplicación. Me encanta este, Happy Weather, que yo no sé si creo que no he dicho el nombre, tío. Happy Weather, Happy Weather, ¿vale? De todas formas, como siempre, lo tenéis aquí debajo. Oh, 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 Private Browser. Esa es la tercera aplicación del mes, perdona que estoy un poco estúpido, estoy grabando hoy. Fíjate, son las 8 de la tarde ya, ¿eh? O sea, tendría que estar ya, pues, relajado yo todo el día, o en fin. Que me perdonéis. O Private Browser, ¿vale? O H, O H, por eso he dicho O. Entonces, es un navegador, ¿vale? Para navegar, para buscar cosas en internet, para entrar en la web de topesdegama.com, para hacer lo que te dé la gana, pero de manera súper, súper, súper privada, ¿vale? O sea, es como activar el modo incógnito de Chrome, por ejemplo, pero un paso más allá, porque vas a tener bloqueador de anuncios, que yo os pido, por favor, que en topesdegama no activéis el bloqueador de anuncios, ¿vale? Que de algo tenemos que vivir, o sea, pero en las demás web lo podéis hacer sin problema, ¿eh? Lo digo ya. Pero, en fin, probadlo porque está muy, muy bien este Private Browser. Es una interfaz sencilla, pero que cumple perfectamente con lo que dice. Tiene un modo oscuro que se aplica no solo a la interfaz del navegador, sino a las páginas web. Es decir, si hay una página web que es toda blanca, pues, automáticamente va a poner el fondo negro, lo cual os va a hacer ahorrar muchísima batería. De verdad, darle una oportunidad porque merece la pena. Ahora vamos con una aplicación que está todavía en fase beta, en fase de desarrollo. Es decir, puede que encontréis algún fallo, pero en lo que yo he probado funciona de maravilla y os la recomiendo. Se llama Screenshot Go y es una aplicación de la gente de Firefox. Estoy viendo últimamente cómo esta gente de Firefox, el equipo de desarrollo de Firefox, está haciendo un montonazo de cosas, de aplicaciones, de software para teléfonos. Echar un vistazo a todo porque está genial, pero este me ha llamado mucha atención. Es una aplicación, básicamente, para gestionar tus capturas de pantalla, tus screenshots, ¿vale? ¿Qué es lo diferencial? ¿Cuál es la parte increíble que tiene este Screenshot Go que no tiene tu aplicación de capturas de pantalla por defecto? Bueno, pues que las categoriza de manera inteligente y sin que tú te des cuenta, para que luego a la hora de buscar, póngase en el buscador, pues, yo recuerdo que estoy buscando aplicaciones, ¿no? Y te salen todas las capturas de pantalla que contienen aplicaciones. O si quieres ir más en detalle, pues yo que sé, sé que tenía una captura de pantalla que ponía la marca LG. Pues pongo LG en el buscador y me va a encontrar todas las capturas de pantalla que encuentre, que contengan esas palabras, ¿vale? O sea, es absolutamente increíble, os lo digo verdad. Probadlo porque mola muchísimo, ¿eh? O sea, parece mentira lo bien que encuentra todo, lo rápido que lo encuentra, es de locos. Y luego aparte, pues, digamos, crear carpetas de temas, ¿no? Pues una carpeta Instagram para todos los screenshots que os hacéis ahí de mis fotos espectaculares. Seguidme en Instagram. Vale, vale, venga, pruebas aparte, vamos con la última aplicación de este top de aplicaciones de septiembre. Es una pena, pero todo lo bueno se acaba. Es así, es así, la vida es así. Entonces, es una aplicación que me ha flipado mucho, pero mucho. Se llama, lo voy a leer, Speaker Cleaner, es decir, limpiador de altavoz. Esto, bueno, ya sabéis, ¿no? Esto es histórico, hay muchísimos móviles que son resistentes al agua. Tu móvil será resistente al agua, mi móvil es resistente al agua, y si no lo es, mala suerte. Pero bueno, igual estás acostumbrado o te gusta o eres de esas personas que dices, bueno, si llueve y entra agua no pasa nada, si quiero hacer una foto en la piscina no pasa nada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que una vez sacas el móvil del agua, todo funciona a perfección, pero el altavoz normalmente tarda un tiempo en limpiarse, ¿vale? Entonces, durante un tiempo suena un poco obturado, con problemas de sonido, ¿no? Entonces, esta aplicación básicamente lo que hace es limpiar el altavoz de manera súper eficaz. Simplemente lo que hace es generar una serie de frecuencias, ¿vale? Que son inapreciables prácticamente para el oído humano, aunque si tú te pones el móvil cuando está en el proceso en la oreja, vas a escuchar un leve zumbidito, ¿no? Y vas a ver cómo el altavoz está soplando a muerte, ¿vale? O sea, soplando a muerte para limpiar o expulsar todos los restos de agua, de humedad o de polvo o cualquier cosa que tengas. Entonces, una aplicación que funciona de 10, que es gratis y que es que no puedes pedir más. De verdad te lo digo, no puedes pedir más. En fin, espero que os haya gustado muchísimo este top de aplicaciones de septiembre. Os lo digo siempre, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros porque me soléis recomendar muchas aplicaciones que salen luego en los tops por mi cuenta de Instagram, por mi cuenta de Twitter, por los comentarios de este vídeo. Yo los leo y veo, oye Miguel, pues prueba esta aplicación o la otra. Y de verdad, millones y millones de gracias, ¿eh? Os lo digo en serio. Así que nada, si os ha gustado, pues un like, suscríbete a este canal por aquí, que aquí hay un botón que es maravilloso, que llegamos casi al millón. Venga, va. Y aquí te dejo un vídeo espectacular que seguro que te gusta. Así que nada, que vaya bien. Chao.